¿Algún cambio entre las ocho y media que hablamos de este tema y ahora? No hay ningún cambio. Lo que sí se va a montar es un super operativo contra los trapitos y estacionamientos que se aprovechen de la gente. Cuando pregunté me dijeron operativo tipo call play. ¿Se acuerdan cómo fue lo de call play? ¿Qué estaría de estacionamiento que se aprovechen de la gente? Hay play de estacionamiento en la zona que cuando llega el partido en vez de cobrarte mil pesos a la hora, te cobran diez mil pesos a la hora. Te ponen estadía partido diez mil pesos. ¿Y esto lo podés controlar? Lo van a clausurar. Van a clausurar los estacionamientos, van a obviamente labrar contravenciones contra los trapitos y otro detalle que me daban también para los taxistas. Pero para los trapitos es fuera del área verde, porque el área verde está cerrada. El área verde cierra hoy a las diez de la noche. Todo lo que es que lleva Alcorta, Monumento a UEMES, todas esas playas donde se llenan de autos, ahí vos decís que nadie te va a cobrar, ¿no va a aparecer un rapito a cobrarte? ¿La zona verde decís vos? No, 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 generalmente estacionan mucho sobre los jardines que están en todas las... Hay un mega operativo. Aparte del Monumento a UEMES, te estacionan todos ahí arriba. En la entrada, cuando venís por Cantilo y entrás para después cruzar a Parque Norte, en todas esas plazas te estacionan. En Ciudad Universitaria te estacionan. Yo lo... Sobre el Lugón. Sobre el mismo Lugón. Pregunté y van a montar un mega operativo contra trapitos. Taxistas también. ¿Van a hacer multas? Pregunta, van a hacer multas porque muchas veces te traes el rapito, te cobra, y vos decís, bueno, listo, viene y te hace multa después. Es un negocio para todos. Si está mal estacionado, te hacen la multa. A ver, suelen aprovecharse de... La pregunta es que van a mandar gente a ver los autos y multarlo. En estos casos hacen mucho la vista, Hugo. Perdón. ¿No hace poquito? No, no, no. Después te llega a tu casa la multa porque estacionaste en la multa. En la Argentina, ¿cuál fue el torneo de tenis? Que se hizo en el Low Tenis. Yo vivo por ahí, veías. Estaba todo mal estacionado e iban los inspectores. Taca, taca, taca. Cartelito, cartelito mal estacionado. ¿Por qué te van a indultar? ¿Por qué no te va a... Si está mal estacionado... No, claramente, te tienen que multar. Te voy a parar, no tenés forma de estacionar bien acá. No, no hay manera. Porque si vos estacionas sobre los jardines, sobre todo, está situación mal. Yo cuando ve a River Partido Normal, ya estoy estacionando en zona rostral para no tener... Lo primero que podrían hacer es adueñarse de la vía pública, las autoridades, digo. Porque si vos dejás la vía pública en manos de delincuentes, y los delincuentes hacen lo que les parece y después te van a poner multas a vos, primero, todos los agentes de tránsito, ponelos para ayudar a que la gente estacione como corresponde. ¿Van a controlar los trapitos? Van a controlar trapitos, taxistas que se aprovechen en las tarifas, estacionamientos que se aprovechen en las tarifas, van a multar a los que estacionen mal. O sea, tiene que funcionar, no es un día normal, pero si vos estacionás mal, te van a multar. Tienen, obviamente, el acceso está blindado, lo que ves en verde, está blindado, obviamente. ¿Está regulado el precio del estacionamiento? Que viven en la zona, pueden entrar y salir cuando quieran. ¿Un dato de eso? Porque ellos van a multar a los de los estacionamientos. Porque si vos playas de estacionamiento, hasta el día anterior cobras algo y ahora vas a cobrar 10 veces más, estás aprovechando. Tarifa, Coldplay. Y porque te aumentó la demanda. No, no, no. Tarifa, Coldplay. No importa. Sí, sí. Estás aprovechando. Y sí. Te clausuraban los estacionamientos, ¿no? Y como se aprovecha el que te vende la gaseosa dentro de la cancha, porque no tenés alternativa a que comprarle a él. Y te vende una gaseosa aguada. Pero ese es un negocio ya armado. Pero no deja de ser un abuso. Claro, es un abuso. Porque los repitos es un abuso. Pero si alguien, digamos, te copa la vía pública, es una cosa. Ahora, si vos tenés la playa de estacionamiento, ¿qué es tuya? Es privada. Y yo, si se te canta poner el precio que vos quieras. Porque el taxi, el precio está regulado. La bajada de bandera está regulada y la ficha está regulada en Buenos Aires. Ahora, el estacionamiento. Si yo tengo un estacionamiento y quiero poner 10 mil pesos a la hora, no me va a entrar nadie a lo mejor. Pero tengo la libertad de hacerlo. La pregunta es si vos estás poniendo un precio solamente por ese día. Solamente por ese día. Solamente por ese día, por el partido. Solamente por ese día. No es muy leal como comerciante. Bueno, pero vos te pensás que un choripán solamente por ese día no cuesta más ahí que si te vas a comer un choripán a Lugano. Solamente por ese día. ¿Por qué? ¿Entonces pone el precio del choripán al mismo precio en todo Buenos Aires? No. ¿Por qué en la cancha de River vale más? ¿Por qué aumenta la demanda? Yo lo que digo... ¿Vos tenés como comprador? No, pero comprador, sí, yo no te compro a vos. O no te estaciona el auto acá si me cobrás 10 mil pesos a la hora. Y la gente se desespera por desacionar, Mariano. Sí, bueno, problema tuyo. Y si vos tenés un estacionamiento... No, lo que va a decir mucha gente, lo que dice Bernardo, mucha gente caminando. No, también lo que dice mi ley. ¿Puedo seguir? Sí, sí, Javier. No es lo mismo... No es lo mismo que hacen las aerolíneas. Perdón. No es lo mismo que hacen las aerolíneas. ¿Querés viajar? ¿Cuánto queda? ¿Un asiento? Vale 200 mil dólares. ¿La reventa está bien también, entonces? No, una cosa es... La reventa está peinada por ley. Está prohibida. Es una cosa que está prohibida. En este país está prohibida. Acá, acá, no, pero está prohibida. Acá hay gente que tiene entrada y... Lo que dice Mariano, es cierto. Lo otro es libre mercado. Una cosa es libre mercado. Ahora, hay precios que están regulados por ley. Por ejemplo, la bajada de bandera del taxi. Dice, sí, no te puede cobrar más. Porque es lo que dice el reloj. Perfecto. Estuve viendo en redes, hay gente ofreciendo estacionamientos de departamento. Sí, claro. Qué peligroso, ¿no? Muchos casos. Raro. Qué peligroso. Raro. Dos, tres casos, por lo menos, de gente de la zona de Belgrano de Núñez. Qué peligroso. Que está habilitando sus cocheras. ¿Cuánto? No sé cuánto. ¿Corres el riesgo por cuánto? Por 10 mil. Aparte, el show termina a medianoche, casi. No, una locura. Para mí, una locura. Ojo.